Me apasiona adorarte Me apasiona servirte Me apasiona cantarte Con el corazón Me apasiona mirarte Me apasiona sentirte Obrando en mi vida, obrando en mi interior Eres mi pasión Eres mi pasión Eres el motivo Con ti vivo Eres la razón Eres mi pasión Eres mi pasión Eres la llama Que arde dentro de mi corazón Me apasiona adorarte Me apasiona servirte Me apasiona cantarte Con el corazón Me apasiona cantarte Me apasiona sentirte Obrando en mi vida Obrando en mi interior Eres mi pasión Eres mi pasión Eres mi pasión Eres mi pasión Eres el motivo Por ti vivo Eres la razón Eres mi pasión Eres mi pasión Eres la llama Eres la llama Que arde dentro de mi corazón Rey de verdad Eres mi pasión Eres mi pasión Eres mi pasión Eres mi pasión Eres la llama La llama que arde dentro de mi corazón Eres tú la llama que arde dentro de mi corazón